Y arranca nuestro Supertruck 4x4 Y nuestro Kia ora chassi ahora por la fosa Mostrando el poderío del FJ 40 Sur La clase y el estilo Mostrando que la antigüedad también puede Y se baja nuestro copiloto A lo que es la movilidad del caucho en el FOS Y así arranca en los par de chasis Y vamos en la fosa demostrando poder Trabajito mostrando complicaciones Y arranca Daniel en su kit De regreso Eso es la segunda válida del Supertraja por Valencia 2022 Y por supuesto entran en la primera fosa Van a la segunda Y van a los obstáculos Y a entrar en el poste de los copilotos ¡Azó la policía! 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 ¡Recordándoles! ¡Azó la policía! 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 ¡Y que se escuchen avance! ¡Acelera a fondo para la segunda! ¡Eso es la Policia 2022! ¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! ¡Super Track! ¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! ¡Oy! ¡Arranca la competencia! ¡Mira cómo arranca! ¡Y aquí se viene el Pac-Man! ¡Y aquí se viene el Pac-Man! ¡Y aquí se viene el Pac-Man! ¡Y arranca la burbuja! ¡Se viene la burbuja captada! ¡Se viene, se viene, se viene la burbuja! ¡Mostrando el Power! ¡Lo desarmamos! ¡Lo desarmamos! ¡Lo desarmamos! ¡Lo desarmamos! ¡Lo desarmamos! ¡Pero desarmamos! Y ahora está la 1, mejorando mucho más sus tiempos, mostrando que Toyota es Toyota dentro de la posa, partiendo plaza, a la curva y obstáculos, los que habrán chasis. Llega el pose, y nuestra burbuja, Toyota es Toyota, Supertrap 2022, categoría, persona, tiempo. La posa sale, y donde está la bulla, la bulla. Y ahora está la bulla, la bulla, la bulla. Cuidado, la bulla, pañuelito. No se escucha, la bulla, la bulla, la bulla. Eso va en el quiebra chasis. Vétele, yo. No se escucha, la bulla, la bulla, la bulla. El 10% se ve uniformado, comiñor, reciente. ¡Fuera! ¡Y arranca la Utada y la Cherofi! ¡Daniel Versunabiel! ¡Entran en la primera fosa! ¡Parejo, parejo! ¡De poder a poder! ¡Y la Cherofi le partió la pinta! ¡No! 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 ¡ ¡Viva la forma! ¡Viva el victorioso! ¡Viva la forma de los obstáculos! ¡Viva la asunto piloto! ¡Viva el freno! ¡Vate, bate, bate! ¡La sincronina entre el copiloto y piloto! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡El hayo! ¡Elze 16! ¡Tienes el regreso a todos poderes! ¡La bulla! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche la bulla! ¡Y así te va bien! ¡Ar mando bus! ¡Haciendo en la geb결este! y presenta en la Galofosa, mostrando el power, eso es, Supertruck, 4x4, categoría estándar, en Carabobo, Expo Valencia 2022, ayer, una atracción del Atero Secu, Maxito, un segundo, parejo, parejo, de poder a poder, allí llegan a la curva, en Carabobo, Expo Valencia 2022, lleven 4x2, Maxito, en Carabobo, Expo Valencia 2022, Confedencia, mostrando Machito, Toyota es, y cuando la posa, y el salto, no llega. Y aquí va, justito, justito, se lleva la chica, su la coñota, vea burbuja, vea su enemigado, con la team señores, se bajan los copilotos, se bajan los copilotos, vienen corriendo hacia el caucho, a mover la rotación de nuestro caucho para tirar al coste, se va adelantando la burbuja, se monta el medio julio, toca la campana, a la campana señores, y ese señor que viene, se va adelantando, se va adelantando, se va adelantando, se va adelantando, ¡Viva! Jueces, en sus marcas, grito, ¡Fuera! Y aquí en marcas señores, partiendo chasis, con el Cifrex, Toyota, pasando la prueba y trae la posa, el Kik adelante, volteando el Kik señores, ¡Vamos menú, vamos menú, vamos! El Kik señores, se viene con todo, el Kik se viene a toda máquina, se viene con todo, preparado para el salto, suavecito, como digan tiene tiempo el Perú, tiene el Perú en sus escondidos, Lautana, Lautana el escondido, ¡Tiempo! ¡Gracias a tanto señores, 4 por el centro! ¡Marchiendo plaza, el Cifrex, 1.000 dólares! ¡Aquí en el suelta nueva! ¡Viva el suelta nueva! ¡Tiempo todo apuntiando! ¡Tiempo todo apuntiando! ¡Tiempo todo apuntiare! ¡Tiempo de descurva! ¡Tiempo al mano! ¡Saltando el machito! ¡Saltando el machito! ¡Tiempo todo apuntiare! ¡Tiempo todo apuntiare! ¡Tiempo fullesto! ¡Viva el suelta! Y así ataca señores por los mil Atacando por los mil La Xerox y los nodos Xerox y los nodos Ya nos estamos creando Y el objetivo de la Xerox y los nodos Decisión de la Xerox y los nodos Xerox y los nodos Xerox y los nodos A fondo Xerox y los nodos Xerox y los nodos Xerox y los nodos Y así ataca señores por los mil